¡Aplausos! 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 Asarell Gottfried! Und das war doch eine klare Bewerbung auf den Hotseat! Ich hoffe, sie haben schon gedrückt. ¿Qué ha sido el balón? 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 Ah, eso es. Es el balón. Sí, pero en el balón. Álmán, sí, sí. Pero en el balón está el balón. El balón está en la balón. El balón está en el balón. Y eso es lo que se hace. Es ha pensado en los 75 años. Un húnero con un balón en la balón. El Señor de la Vida, que es el Odo Lindenberg. Hoy es suave Sangji y Eli. Y tú también, Asarell. Tú eres muy cool. Tú eres muy cómodo y está perfecto. Tú eres muy cómodo, tú eres muy cómodo. El triegue al estilo de la Vida. Muchas gracias. Y no hay una brilla no, ¿no? No, no. Es que es en el outfit. Es el look. Es el look. Ok. ¿Es que es ver entendido? Sí, sí. Azadella fue de la primera vez una sozinha. Sie ha dejado siempre... Sie es ihr Stil treu. Sie ha dejado este estilo perfecto. Es es so schön, que la música latina se ha mantenido. Gracias por estar aquí.